Estaba José sentado tallando una cruz se acercan las tiernas pisadas de Jesús como una mariposa revolotea el niño Dios juntos entre ellos todo es amor y se juntaron sus manos José al cielo subió viendo a su niño clavado como su sangre derramó ¿Por qué mi niño se muere? ¿Por qué con tanto dolor atravesaban sus manos? Dime por qué Dime por qué Dime por qué mi Dios Jesús Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó El llanto de San José al pequeñito cubrió No llores tanto mi padre nunca te voy a dejar Juntos como carpinteros Juntos como carpinteros vamos a trabajar Juntos como carpinteros y se juntaron sus manos José al cielo subió Juntos como carpinteros 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 Juntos como carpinteros